Esta asamblea está marcada en un paro nacional de 24 horas y está marcada en dos puntos que entendemos que son centrales. El primero tiene que ver con el pago de la antigüedad para el subgrupo que vincula la enseñanza no formal, esto es Centro Siempre, CAIF, Club de Niños, Centro Juveniles, que es una reivindicación histórica, un reclamo histórico del sindicato porque es el único subgrupo dentro de todos los subgrupos de la enseñanza privada que no acceden a este beneficio. Y bueno, por lo menos desde 2018 hemos avanzado significativamente en esta conquista y estamos cerca de poder obtenerla, entonces hoy la asamblea va a liberar y resolver sobre la hoja de ruta y los pasos a seguir con respecto a este tema. Y el otro tema tiene que ver con la décima ronda de consejo de salario, la negociación colectiva, donde estamos cerca de poder llegar a firmar el convenio, en realidad estamos discutiéndolo, hemos presentado una propuesta que ha sido discutida por los trabajadores y las trabajadoras a nivel nacional desde hace varios meses, y bueno, obviamente que es una propuesta que implica incremento salarial y un conjunto de beneficios extrasalariales también porque entendemos que las pautas presentadas por el gobierno son insuficientes y bueno, vamos a estar resolviendo sobre eso. Y también vamos a estar presentando una moción en rechazo a lo que es la transformación educativa, a lo que viene siendo, a los pocos resultados que tiene y a las cosas que no resuelve, sobre todo. Así que bueno, esperemos que sea una asamblea con mucha participación. Gracias. 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 Gracias.